Al informar que los ríos Grijalva y el Usumacinta registraron descensos en las últimas 24 horas, pero continúan por arriba de su máxima escala de afectación, el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco explicó que hoy se podrán generar nublados con potencial de chubascos en la entidad. Dijo que debido a que persiste la entrada de humedad a la región más la interacción con canales de baja presión en el sureste del país, se prevén acumulados de 5 a 25 milímetros sobre las subregiones de Sierra y Ríos y en los municipios de Centro, Macuspana, Jonuta y Huimanguillo. Agregó que para el resto de los municipios se pronostican lluvias menores a los 5 milímetros, con vientos de componente norte entre los 16 a 35 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas irán de los 31 a 33 grados Celsius, las mínimas de 22 a 24 grados, lo que permitirá ambiente caluroso durante parte del día y tarde. El Instituto detalló que pese a que los ríos Grijalva y Osumacinta bajaron 52 y 34 centímetros en las últimas horas, aún se mantienen con 52 y 34 centímetros respectivamente por arriba de sus niveles máximo ordinarios y se prevé que continúen descendiendo. Asimismo, se señala que los ríos de la Sierra, Puscatán y San Pedro se ubican en semáforo color amarillo, preventivo y todos los demás afluentes que atraviesan la geografía tabasqueña, están en color verde. En lo que respecta a los vasos reguladores de las presas del Sistema Hidrológico del Alto Grijalva, Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas, se indica que se encuentran por debajo de sus máximas capacidades de almacenamiento y por el momento no son un riesgo para la planicie tabasqueña ni para los habitantes que viven cerca de los ríos que alimentan. Noticias TVT. Noticias TVT. Noticias TVT. Gracias por ver el video